Los celos que pasan son ducas mortales, por eso le murmuraba el grito, yo ando a canales. ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? ¿Qué otros labios le estarán besando pa' calmar su sed? Y le dan en pilo la una y las dos, y le dan clavante igual que piñal, las dos manecillas que tiene el reloj. Cuando se marcha de casa, Lola se pone a rezar, y en sus tinieblas se crea un sofá con su soledad. Y cuando siente la llave, rayando el filo del día, hace ver que no se entera, entre despierta y dormida. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer, que le duele. Los celos que pasan son ducas mortales, por eso le murmuraba el grito, yo ando a canales. ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? ¿Qué otros labios le estarán besando pa' calmar su sed? Y le dan en pilo la una y las dos, y le dan clavante igual que piñal, las dos manecillas, las dos manecillas. Que tiene el reloj.